Bolivia conmemora la presencia de los 50 años de Ernesto Che Guevara en Bolivia. Agradecemos la visita de diferentes países que se han dado cita a este gran encuentro, así también a las delegaciones de los diferentes departamentos de Bolivia, organizaciones sociales que han venido a participar a este gran encuentro. Si no llegaste, estás a tiempo. Invitamos a la juventud y las mujeres y organizaciones sociales a acompañarnos en este gran recorrido en el municipio de Valle Grande. Por el legado de Ernesto Che Guevara y Aide Tamara Bunker, que es una mujer que ha sido un ejemplo a seguir para miles y millones de mujeres en el mundo, una mujer guerrillera, una mujer revolucionaria, de lucha, y por la integración y la reivindicación de los pueblos de Latinoamérica y el mundo. ¡Te esperamos!